Que pasamos por un nuevo vídeo y como ya sabéis a la pena que subo este vídeo y que vosotros lo estáis viendo pues yo estoy en directo Así que aquí abajo en la descripción tendréis el enlace que os llevará directamente a la plataforma prohibida donde Youtube no quiere que hagamos nada Pero ya os lo digo, yo estoy allí ahora mismo en esa plataforma en directo, estoy todas las tardes de 6 de la tarde a 10 de la noche Y estoy jugando a GTA Roleplay, así que ya sabéis chicos, venir a verme que se vienen cosas guays Y la serie de GTA Roleplay me está pareciendo divertidísima Bueno, os dejo con el vídeo y si queréis antes venís a verme y veis luego el vídeo o si no veis el vídeo y luego venís a verme Os estoy esperando, ¿vale? ¿Venís con el tuit? Eh, no, no, dígame que ocurre Caballero, no podemos ver Titanónimo, ¿qué ocurre? Eh... Pone... Es que no sé, es que no sé, no sé, no sé, no sé qué, no entiendo, no entiendo Pone... Este no se preocupe Pone... Tengo, tengo, pone... Tengo francotiradores apuntando, pero o sea, ¿de qué estamos haciendo? ¿Qué es eso? Eso, eso, eso es un faraón Es que no entiendo, no entiendo, no entiendo Y cómo pretende que yo vaya si se ve que hay... No sé, si me dice eso, cómo pretende que yo vaya Espérate que nosotros lleguemos Eh, dime Que se ponga un poquito que nosotros lleguemos y ahora aparece usted Vale, vale, vale Voy para allí Perfecto Venga, vámonos Vale Madre mía, vaya puto rol, eh En serio Creo que no había roleado también en mi puta vida, hermano Creo que no había roleado también en mi puta vida, la verdad Eh, hay que ir al hospital, que el hospital era este Le voy a dar un momentito de tiempo Vale, voy para ahí Madre mía, hermano Si es que... A ver, por aquí Joder Estoy nerviosísimo, eh, tío La verdad Estoy súper nervioso, tío Me la verdad Una vez Hola Hola ¿Qué tal? Bien Estoy viendo muchos revuelos por los tweets Sí, no sé No sé, no sé Estoy esperando a ver si viene Mi defensor ¿Es a usted? ¿A quién le quieren meter un putero? Eh, sí Pues mejor Ya, pero es que no puedo acercarme Si me acerco al hospital Se ve que llaman a la policía o algo No sé Queda la policía o algo No sé Si me ha puesto a cambio Y que se acerca a la policía Sí Con honor No sé Joder, loco Madre mía ¿Y ahora qué? ¿What? No sé, tío No sé qué ha pasado Uy Disculpe Dime Es usted al varito, ¿verdad? Sí Siga usted quedando con anónimos Diga que sí Que así va a durar poco usted, me parece a mí Un poco verde, ¿no? Para hacer MS Joder, me ha dejado Madre mía, me ha dejado un poquito como de lado O sea, no sé, no he entendido nada Bueno, usted relajase Ojo Sí, la verdad que sí Yo es que no he visto nada Yo he llegado aquí No sé Debería ir con más cuidado Eso sí que tiene razón El señor MS Ya, ya Bueno, yo ya No te preocupes Que yo ya tengo cuidado El cuidado que necesito De acuerdo Madre mía Qué tensión Qué nervios Qué todo ¿Por qué? Vamos a ver Bueno, da igual Da igual En otro momento Si le veo Se lo contaré Señor Pero ahora mismo Estoy un poco No estoy bien No estoy bien La verdad ¿Quiere darme su número Si necesita ayuda? Vale Sí Se lo voy a dar Por cierto Soy Alvarito Yo Ezra Encantado Dígame el número 061 78 34 47 Le ha llegado algo Sí Le ha llegado un mensaje De acuerdo Eso no es yo Si necesita algo Me envía algo Por ahí Ok Muchas gracias A usted Madre mía Estoy nerviosísimo No sé qué va a pasar Estoy súper nervioso No sé qué va a pasar La verdad Madre mía Madre mía Luego te lo explico Luego te lo explico Madre mía Si me están Me están asustando Madre mía Chaval Madre mía Madre mía Chaval No sé tío Loco Estoy esperando Un nombre Que no sé Que me quiere matar O qué Ok. Hostia, es que yo no tengo el número de la policía. Es que yo no tengo el número de la policía. ¿Cómo hago para avisar a la policía, tío? Es que me he puesto un micro, pero no... No sé cómo hacerlo en el teléfono. A ver, ¿cómo? Me estoy poniendo nervioso, tío. Me estoy poniendo súper nervioso, ¿eh? Se ve... Me han avisado de un hombre. Detrás de él, tirando hacia atrás mía en un callejón. ¿Llamada si le das a la izquierda? ¿Cómo voy a llamar a la izquierda a la izquierda? Ah, el de policía. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Han visto los tuits? ¿Sí? Sí. No sé, estoy esperando aquí a alguien, pero parece ser que no va a venir. Parece ser que no viene. Sí. A lo mejor te está tomando el pelo, ¿eh? Y te quiere asustar solamente para que te quedes encima. Pues no lo sé, loco. No lo sé. No lo sé, pero estoy muy asustado, la verdad. Pues no sé. Ya te veo ya. Estás temblando, casi. Bueno, adiós, se pasa a saludarte, ya sabes. Mi mecánico de confianza. Vale, vale, muchas gracias. Adiós. Suerte, ¿eh? De verdad. Vale. Adiós. Madre mía, madre mía, ¿eh? De verdad. Hostias. Hostias, tú. ¿Y ese hostia? Mira que me he comprado, Richie. Un anip de rato flama. ¿Te mola? No estoy para juegos ahora mismo, la verdad. No sé, pero te animate un poco, ¿no? Genial, bueno, no puedo animarme ahora mismo, la verdad. Uff. Madre mía, chaval. A la dora, guapetana. A la dora, guapetana. Pan y agua, que estoy sequísimo. A ver si hay unos pisos aquí tienen. A ver si hay algún médico por ahí, en el mostrador. Pues diría que he visto a un médico que se iba, pero no sé. Ok, gracias. No lo sé, pero alguno. Uff. Madre mía, lo que no me pasa a mí. Ay, Dios. Hola, Conrox. ¿Qué tal, guapo? Buah. Vaya pedazo de rol, hermano. Pues no sé. Señor Alvarito. Dime. Me huele que es un farol. Sí, bueno, a mí también. Estoy esperando por si acaso, pero ya te digo que no sé. No, aquí ya no ha venido nadie. Bueno, de hecho me han enviado otro tweet diciendo que había alguien a mi lado y que no había trato de no sé qué. A ver, yo no he hecho ningún trato en ningún momento, ¿no? Solo yo he buscado seguridad y me han ofrecido seguridad. Y he venido y no sé. La verdad. No me huele bien. Yo aquí le dejo... Bueno, le voy vigilando por si acaso. Ya está. Vale, vale. Que veo gente que no me... No me cabe bien ni un pelo. Madre mía. MK, no has tablas, tío. Te has perdido en todo el puto rol, hermano. Estoy metido hasta las... Estoy metido hasta las cejas en todas las mierdas. Y no hago nada, ¿eh? Y eso que no hago nada. Uf. De verdad. Estoy metido en todas las mierdas. Y mira que no he hecho nada. Aún no he podido ni ir a trabajar. Madre mía, chavales. Es que no sé qué hacer. Es que la verdad es que no sé qué hacer. Hay demasiada gente aquí vigilando. Pero claro, no lo puedo decir. Bueno, Alvarito. Que vaya bien. Que vaya bien, compañero. Ahí está. Bye, bye. Escúchame. ¿Tienes guardaespaldas? No. ¿Quiereis que sea de guardaespaldas? Eh, no tengo mucho dinero, ¿eh? No tengo dinero. No pasa nada. Si... Eh, me gusta. Mata gente. Pero nada. Básicamente. Bueno, ya hablaremos. Cuando... Cuando sea el momento ya hablaremos. Yo te defendería bien, ¿eh? Con estas puñetazos... Ya sabes. Vale, vale, vale. Pues no sé, tío. No sé. No sé. La verdad que no sé. No sé. No sé. No sé. No sé, tío. La verdad que no sé. No sé qué mierda se hace. No sé si me voy. No sé. No veo a nadie. No veo a nadie que vaya a venir. Por cierto, pues si te estaban pidiendo el... Te estaban pidiendo la mierda esa. El... 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 El ID. Dime. He visto pasar dos veces o tres el mismo coche. Sí. No sé. Yo es que no sé. No estoy... No estoy... No estoy... Ahora mismo no estoy en lo que tengo que estar. No veo nada. No... Estoy asustado. No sé. Relájese. No sé. Toma un poco de agua y... Si deseas. Sí, la verdad que sí voy a beber un traquito de agua porque si no me va a dar algo. Quería algo el pizzero. No, el pizzero no quería nada realmente. Solo que si quería que se ofrecía para hacerme igual de espaldas me ha dicho. Pero no sé. A ver, es que yo no he hecho nada. No entiendo por qué todo este follón. Si yo realmente acabo de llegar a la ciudad y lo único que he hecho ha sido meterme en lo de mecánico, ¿sabes? O sea, no sé. No lo sé. No sé. Aunque hay muchas personas en un poco circulo, no me gusta. Veo un poco. Bueno, me alejo un poquito, ¿eh? Porque no sé. No sé si va a venir o no, pero... Ya me alejo yo. Porque si viniera o algo y me veo con alguien seguramente me diga otra vez lo mismo. No sé. No sé. Ya no sé. Voy, voy, voy. A ver. Pues no sé. Voy... No sé. Vamos a contratar al chico este. A ver, mientras. A ver. Hola. ¿Quién es? Hola. A ver. Que... Que le voy a contratar. Pero a ver, ahora mismo no tengo mucho dinero, ¿eh? Vale. Entonces me contrata, ¿verdad? Sí, sí. Vale. ¿Dónde está? Eh... Aquí. 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 Donde me ha dejado. Estaba yo aquí pidiendo agua y comida como un pobre. Es lo que sé. Vale, vale. Pero... Hola. Ay, coño, qué susto. Que no te haya visto. Sí, estaba por ahí. ¿Te subís en mi coche y vamos o cómo? Eh... Es que, bueno. Es que, a ver... No sé. Sí, vamos. No sé. O sea, lo que tú quieras, ¿eh? Yo soy tu guarda espada. Yo hago la que me pides. A ver, el 6 tengo mi coche también allí. ¿Qué hago? No voy a dejar mi coche. Ah, bueno, pues... Vale, vale. Pues... Ok, voy a dejar mi coche en el garaje y me recoges. Eh... Vale. Venga, quedamos en el garaje, compi. Loco. Es que no sé, tío. La verdad que no sé qué hacer ya. Estoy un poco perdido. O sea, ¿y ahora qué hago? ¿Me voy? Es que no sé qué hacer. Es que como avisa la policía. Porque no me han dicho nada. No puedo... O sea... No sé. Es que no puedo avisar a nadie. No sé. Sí, sí. Pero sí, mi amor. Venga, garaje que así está. Ahora voy, ahora voy. Y que estoy aquí en una cosilla. Ahora voy. Ok. Que voy a guardar mi coche por aquí. Venga. Vale. Vale, vale. Joder, loco. De verdad, lo que no me pasa a mí. A ver, ¿y ahora qué hago? Es que no sé si avisar a la policía de que... De esto... No sé. Es que no sé. ¿Y si no es él? ¿Y si es? ¿Y si...? Es que no entiendo. Es que no sé qué hacer ahora. Es que no sé. Realmente. Ahora es que no sé. No sé si debería ir allí. No entiendo. Lo de deja del roll pase, no lo entiendo. Júgatela, no hay más. No sé, no sé. La verdad que no sé. Es que no sé de quién me puedo fiar y de qué no. Veo que se va a ir. Es que no sé. Me ha dicho... Una persona que... A ver, que la conozco de dos días, ¿no? Pero claro. No sé si ir a... Ir con él. ¿Cuánto tiempo llevo en la ciudad? Llegué ayer. Claro, no la conozco. Realmente no la conozco de nada, ¿no? Pero... Pero claro, no sé si debería ir. Me ha dicho que lo contraté de guardaespaldas. Que él me protege. Pero claro. No lo sé. ¿Usted confía en esa persona? Claro. Es que no sé, no sé. No la conozco de nada. No puedo confiar en una persona de la que igual no conozco. Pues ya está. O usted eso vaya por el coche y... ¿Qué quiere que le diga? Si ve a alguien sospechoso, corre. O vaya a comisaría. A ver, voy a ver. A ver. No es que no sé. No es que no sé qué hacer. Pero claro. Aquí tampoco es que ahora haya nada. Porque... Deja que... Que fluya. Tú tranquilo. Cuando más relajado estés... Mejor. Sí, sí. La verdad que sí. Madre mía. Pues nada. A ver. Es que no sé. A lo mejor es jugármela, ¿sabes? Ir allí y si me pasa algo. O cualquier tontería. O no sé. No sé si avisar a la policía primero. O no sé. Sí, usted avisa. Por si acaso. A lo mejor. Avise de cómo va vestido. Y ya está. A ver. Que es que a lo mejor... A lo mejor luego no pasa nada, ¿no? Pero ¿y si pasa? No lo sé. Mira ahí tienes al pizzeros. Señor. Pero ¿qué hace aquí? Vení. Pero no has dicho que me esperaba allí. Sí, porque me estoy llorando de frío. Tendré que venir. Pero ¿ya estás aquí? Hombre, cagos. Si he venido corriendo. Bueno. Bueno, tengo frío. ¿Puedo meterme en el coche? Me voy a meter. Si está cerrado. Madre mía. Al final es para romper la ventanilla. Es que la verdad... Pues sí, lo que hablábamos. Es que sí, que... Es verdad. Tengo que añadir tu número de teléfono. Que al final... Te tengo tu mensaje ahí, pero no te he añadido. A ver, espérate que te voy a añadir. Es que soy un poquito lento, ¿eh? Para esta cosa. Señor, esta persona es sospechosa. Voy a hacer un par de preguntas. A su agenda de... Le digo el número. Sí, mejor dímelo tú. Porque lo tengo aquí en el mensaje. Pero es que no sé ni cómo funciona. De acuerdo. Un momentito. Dame un momentito. Que... No soy muy tecnológico, la verdad. ¿Se puede alejar un momentito? Que le quiero dar mi número de teléfono. Por supuesto. Espérate que no me acuerdo cómo se llama. Cuando usted diga. Es cerrada. Vale. Es cerrada. ¡Ay! Número... Cuando me diga. Dígame cuando quiero. 06... 27... Senor... 8... 89... 611. Vale, muchas gracias. Aquí ya está. Añadí. De acuerdo. Aquí te tengo. Perfecto. ¿Ya? Vale, vale. Sí, ya está. Ya estaría. Ok. Oye, ese no es mi coche. Bueno, Edra. Un placer. Eh, no sé. ¿Tú sabrás? Ah, no, no. Sí, mi coche no es de ese color. Bueno. Si necesito algo, señor Alvarito, me diga. Vale, vale. Perfecto. Venga, que vayas bien. Bueno, ¿qué hacemos? A ver, pues vamos. ¿Puede ir a trabajar o qué? Eh, sí. Vamos a... Tengo que ir a trabajar yo. No he trabajado todo el día, no he hecho nada. Ya me ha hecho hasta de noche. Con ese susto normal que no haya trabajado. Yo también me estaría, vamos, súper asustado. Ah, no he cortado. Uff. A ver, vamos a ponerlo tranquilo. Es que no sé. Es que no puedo avisar a la policía, tío. Me voy a poner el... No, no, me voy a poner lo del taller. Eh, hay que ir aquí. Bueno, vamos al taller, ¿no? Que al final... Sí, sí. ...es de la mañana. Cuidado sobre pasar los límites, ¿eh? Importante. No, no, no te preocupes. Ojo, va de cochazo, ¿no? Tú, tú, tú. No, tú, no me jodas. Con las manos. Es con piloto. Ya, al coche. ¿Por qué? ¿Por qué? Ya, ya he dicho. Sí, coño, que pasa. Pero es que no entiendo nada, no entiendo nada. No entiendo nada. No entiendo nada, no entiendo nada, no entiendo nada. No entiendo nada, no entiendo nada. Os lo prometo, no entiendo nada. No entiendo nada. ¿Qué? Tú, tú. No entiendo nada. Ahora sí que me he quedado. Ahora sí que me he quedado. Gracias.